Hoy tenemos un desafío emocionante. ¿Qué tanto sabes de cultura general parte 2? ¿Estás listo para este reto? Pon a prueba tus conocimientos y diviértete con este quiz. Vamos a empezar. Quiz Play Hat. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Roma, París o Madrid? Correcto es París. ¿En qué año se celebró el primer día de la Tierra? En 1970. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿365, 360 o 366? Correcto, 366. ¿Quién escribió Harry Potter? ¿Jane Rowling? ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Venus, Mercurio o Marte? Es Mercurio. ¿En qué país se encuentra la gran muralla China? ¿En qué año llegó el hombre a la luna por primera vez? ¿En 1969? ¿Cuál es el continente más grande del mundo? ¿Asia, África o América? Es Asia. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7 colores. ¿En qué año se celebró el primer Mundial de la FIFA? En 1930. ¿En qué año se celebró la Independencia de México? ¿En 1821? ¿Cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? Son 118. ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? ¿Venus, Tierra o Marte? El planeta Tierra. ¿Quién escribió Orgullo y Prejuicio? Jane Austen. ¿En qué año se fundó la Unión Europea? Se fundó en 1993. ¿Quién fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente? Es Nelson Mandela. ¿En qué siglo se completó la construcción de la Gran Muralla China? Siglo XVII. ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? ¿Antártico, Índico o Ártico? ¿El océano Ártico? ¿En qué año se estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Cuál es el elemento más abundante en la Tierra? ¿Oxígeno, Hierro o Aluminio? ¿Cuál es la montaña más alta de América del Norte? ¿De Nali? ¿En qué año se fundó la ciudad de Nueva York? Se fundó en 1624. ¿En dónde fue el Mundial de Fútbol Masculino en 2022? ¿Fue en Qatar? ¿En qué año se fundó Facebook? ¿En 2004? ¿Cuál es el animal terrestre más rápido? ¿León, Elefante o Vepardo? ¿Es el Vepardo? ¿Cuál es el lago más alto del mundo? ¿El lago Titicaca? ¿En qué año se lanzó el primer satélite artificial? ¿En 1957? ¿Cuál es el país con la mayor cantidad de islas en el mundo? ¿Finlandia, Suecia o Noruega? ¿Es Suecia? ¿Quién es conocido como el padre de la computación? ¿Alan Turin? ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿Ulán Batur? ¿Cuál es el periodo orbital de Mercurio? ¿180, 88 o 365 días? ¿Son 88 días? ¿Quién fue el último faraón de Egipto? ¿Fue Cleopatra? ¿Cuál es el libro más vendido de todos los tiempos? ¿Cuál es la capital de Kazajistán? ¿Cuál es la capital de Kazajistán? ¿Cuál es la capital de Kazajistán? ¿Cuántas patas tiene una araña? Si sabes la respuesta déjala en los comentarios ¿Cuántas preguntas acertaste? Compara tus resultados en los comentarios Si te gustó este divertido reto deja tu like Suscríbete para más y compártelo con tus amigos Nos vemos en el siguiente Quiz Play Hack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!